Mauricio Presidente, un cambio seguro. El Salvador tiene muchos problemas, pero dos de ellos son especialmente graves. El costo de la vida y el desempleo. Siempre que hay una elección, el candidato de arena aparece con soluciones mágicas. Ahora mismo lo estamos viendo. Pero la elección pasa y esos dos problemas solo empeoran. Llegó la hora de decir basta. Llegó la hora de cambiar de verdad esta situación si queremos construir un país mejor para todos. El aumento del costo de la vida aparece en todo, principalmente en el precio de los alimentos. Entre enero de 2007 y enero de este año, la canasta básica urbana aumentó 8.8% y la canasta rural, el asombroso 22.1%. Todo está caro. No alcanzan los dineros, lo poquito que ganamos. Está difícil hasta para comer. Hay que pagar estudios, hay que pagar comida, hay que pagar vestuario y la verdad que el sueldo no alcanza. El número de desempleados y subempleados también no para de crecer. Hoy, 8 de cada 10 salvadoreños no tienen un trabajo decente. Y más de la mitad de los trabajadores no gana ni el salario mínimo. Los jóvenes, adultos, en época productiva están emigrando, pues, las posibilidades de empleo son cada día menores. Ahora tengo como 8 años de haber salido y soy bachiller y no tengo trabajo. ¿Cuántos años no tiene el partido Arena de estar en el poder? Y la gente siempre desempleada. Hay miles de desempleados. Y ellos nunca le ofrecen trabajo a nadie. Ellos dicen así, siempre para las campañas políticas sacan eso, del empleo, del empleo, y la gente siempre no la toman en cuenta, ¿me entiendes? En cambio, ya es tiempo de que el cambio suceda, que venga el cambio. Reducir el costo de la vida y generar más empleos. Esas son las principales metas del plan de gobierno de Mauricio. Reducir el costo de la vida Para bajar los precios es fundamental aumentar la producción de alimentos de primera necesidad. Para eso, vamos a crear el seguro agrícola, llevar asistencia técnica al hombre del campo y garantizar precios que sean más justos para el productor y más baratos para el consumidor. Además, vamos a entregar todos los títulos de propiedad de la tierra, ya en el primer año de gobierno, y crear el Vice Ministerio de Agricultura Familiar para apoyar a este sector tan importante. Con esas medidas, daremos un paso gigantesco para ampliar la producción y al mismo tiempo, reducir el costo de vida en nuestro país. Generar más empleos Tenemos metas bien definidas en este tema. Para empezar, vamos a apoyar fuertemente a las micro, pequeñas y medianas empresas que son las mayores generadoras de empleo. Además, crearemos el programa Primer Empleo con capacitación para nuestros jóvenes, que son los que tienen mayor dificultad a la hora de encontrar trabajo. Nuestro plan de gobierno prevé también el otorgamiento de 200 mil microcréditos a través de la Banca de Fomento para el Desarrollo y la creación del Centro de Capacitación para Micro y Pequeños Emprendedores. Es así que vamos a generar miles y miles de nuevos puestos de trabajo. El apoyo a Mauricio no para de crecer. En la última semana, miles de mujeres escucharon sus propuestas para el sector femenino y en el mercado central recibió un apoyo masivo del pueblo. Crece la certeza. Con Mauricio, El Salvador va a encontrar el rumbo correcto. Solo hay una manera de retribuir el apoyo y el cariño que recibo día tras día. Trabajando más y más para transformar en realidad todo lo que tengo planificado para crear empleos, reducir el costo de vida y ofrecer más salud y educación, paz y seguridad a nuestro pueblo. Sé que podemos ser un país más próspero, más humano y más feliz. Solo depende de nosotros, de nuestra fuerza y de nuestra unión. Muchas gracias por la atención y hasta nuestro próximo encuentro, si Dios quiere. Sí, nosotros podemos. Mami, ¿está bien quedarnos quietos? Papá, ¿qué es lo mejor? ¿Que las cosas siempre siguen siendo iguales o que cambien? Papá, ¿no es bueno cuando la esperanza vence al miedo? Mamá, ¿por qué todo sigue siempre igual? Papá, ¿qué se puede hacer para mejorar nuestra vida? Es tiempo de cambiar. Mauricio Presidente.